¡Suscríbete al canal! Vamos a quitar la presentación. A ver que tengo están las opciones. Ok, ahí está bien. A mí por lo general me gusta dejar las presentaciones, pero como seguramente quieren ir directo a la acción, voy a tratar de saltar todas las que pueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es para nada exigente. 60 FPS estable. Ahora, ¿qué tengo que hacer en el juego? No sé. Uff, eso se gasta. No debí usarla así. No debí usarla así. No debí usarla así. No debí usarla así. Parece que la embarré. No debí usarla. Vamos a intentar otra vez. He's getting started. No hay ningún tipo de indicación, pero creo que el objetivo es llegar al objeto luminoso. Vamos a ver el siguiente nivel, allá se ve el objeto luminoso, vamos a ver qué tal ya llego aquí. Ya sabiendo lo que tengo que hacer, bueno, todo lo menos tengo mi guía. Es fácil. ¿Qué tengo que hacer? ¿Será golpear esto? Sí. Ya. Vamos a jugar este último nivel para terminar este gameplay corto sobre el Neon White. Ok, este juego se encuentra en Steam. Voy a dejar el precio en la descripción. Maña de shooter de disparar varias veces, un tiro creo que es más que suficiente. Y aquí hay que estar pendiente porque las balitas son contaditas. Vamos a darle una más, una más y terminamos el gameplay. Es medio adictivo de jugar este juego. Vamos a adelantar un poco esto. De esta manera comenten si les gusta que dejen las presentaciones y los diálogos. Vamos a darle posiciones. Activa... Ah, para saltar dos veces. Ok. Ya. creo que despedicie el salto si lo despedicie bueno voy a dejar el gameplay hasta aquí ah no pero puedo procurarlo aquí ok ya vamos a terminarlo vamos a terminarlo es difícil esta parte se acumulan los saltos en la tarjeta bueno hasta aquí el gameplay de Neon Y bye 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 bye